El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, CIFinancia, entregó 133 créditos a artesanos de seis municipios por un monto de 572 mil pesos a fin de impulsar la actividad artesanal y respaldar económicamente a los artífices. Los recursos se entregaron en localidades de los municipios de Hidalgo, Citácuaro, Uruapan, Paracho, Cherán y Chilchota. Durante la entrega, el director general de CIFinancia, Benjamín Hernández Luna, dijo que fueron 133 los créditos otorgados en beneficio directo de 269 artesanos. Además, el funcionario estatal indicó que esta derrama corresponde a un recurso total de 1 millón 213 mil 500 pesos destinados a 254 financiamientos de proyectos autorizados por el Comité del Fondo de Apoyo a la Actividad Artesanal. Por último, mencionó que los artesanos michoacanos son fieles representantes de la creatividad y espíritu de los pueblos michoacanos y cuentan con CIFinancia que, mediante el Fondo de Apoyo a la Actividad Artesanal, ayuda a perpetuar el legado artesanal.